Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en esta semana en la clase de negocio ZOO. Como ya se habrán dado cuenta, en esta semana la compañía acaba de lanzar su nueva página de web y entonces todos tenemos la misma página y hemos visto unos cambios. Entonces quiero ayudarles a manejar esta página, a navegar esta página como les sea más útil, voy a enseñarles también en su iPhone. Bueno, hoy les envié un video que grabó Olivia. Entonces, pero yo les vuelvo a recordar, si ustedes usan un teléfono iPhone, entonces lo único que necesitan hacer es ir a donde dice Settings y cuando van a Settings, les voy a enseñar que van a buscar hasta donde dice Safari. Para mí nunca es tan fácil encontrarlo. Ok, so van a Safari, pueden ver ahí, y deben buscar donde dice Block Pop-ups. Ok, so Block Pop-ups. Si está en verde, quiere decir que usted está bloqueando todo lo que es Pop-up. Entonces, lo único que necesita hacer es tocar el botoncito y que quede en gris o que quede en negro. Ok. Y ya su teléfono debe estar listo para ver la página web de Sol. Por lo general, yo siempre la guardo ahí. Ustedes pueden ver el login. Entonces, lo único que necesitan hacer es poner su número de cuenta y su contraseña. Hacen login. Y ya ven la nueva página en su teléfono. Ahora, si hacen clic en su carita, todo el mundo ojalá lo puedan ver ahí. Ok. So, hacen clic en su carita y van a ir al dashboard. Y ahí van a ver su nueva panel. Y lo único que necesitan hacer es, por ejemplo, si quieren mirar su organización y ustedes van a ver una cajita. Si hay una cajita al lado del reporte, quiere decir que le va a redirigir a otra, a la página antigua. Entonces, si ya ha abierto el Pop-up en su teléfono, posiblemente le esté preguntando que si quiere dejar bloqueado o si quiere abrir, allow. Usted va a dar clic en allow y ahora le va a dirigir a la página antigua que no le estaba dejando hacer eso en su teléfono iPhone y tampoco en su iPad. Entonces, yo no tengo iPad, pero es el mismo principio. Van a ir a donde dice Settings y van a abrir y ahí pueden ver que ya le redirigió a su página antigua y le va a enseñar su organización. Y ustedes no sé si la pueden ver ahí, pero ahí ya ven que está funcionando. Ok. Entonces, ¿cómo lo van a hacer en su computadora? Pues en su computadora, si es una Mac, un Apple, entonces necesitan abrir donde dice Pop-up Block. Ok. Entonces, van a quitar el block y ahí le va a dejar redirigir su página. Pero si tienen un sistema de Microsoft, que es lo que tiene la mayoría de la gente en su computadora, ahora les voy a enseñar. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y nos vamos a ir a la página de Soul. Ustedes pueden ver que aquí ya estoy, ¿verdad? Entonces, van a hacer Login. Y una de las cositas más lindas, uno de los nuevos features que tiene la página es que cuando usted llega a esta página, inmediatamente va a aparecer un mensaje de servicio al cliente. Ellos van a preguntar si tienen necesidad de ayuda. No le contesten a menos que realmente sea necesidad, porque una vez que ustedes contesten aquí, eso crea una urgencia en la oficina y ellos van a mirar a ver cómo le van a poder ayudar a usted a resolver el supuesto problema que tengan. Pero como no tenemos problema, nada más hacemos clic aquí en la X. Y si todavía aparece, como vieron, un circulito con un puntito rojo, quiere decir que todavía están tratando de ver si tienes problema. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer clic en la X y ya salió. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar en nuestra propia página. Vamos a hacer Login. Ven que es la misma página que ustedes vieron en el teléfono. Y vamos a entrar en nuestra página. Aquí la ven, muy linda. Lo primero que quiero enseñarles es que aquí está el menú. Entonces, vamos a ir al menú en un momentito, pero aquí es donde se encuentra. Y nada más con darle clic aquí de nuevo, salió. Quiero enseñarles también este detallito cuando ustedes hacen aquí en su carita. Si no quiere usar la página nueva, puede ir a Go to Original Site. Aquí es donde van a cambiar el idioma al ladito de la fotito suya, ¿no? Es importante poner su foto. La voy a cambiar ahorita a español para que ustedes todos puedan ver y leer en español lo que está sucediendo. Bueno, ahora voy a hacer clic aquí en mi carita y ya ven que ahí aparece mi nombre completo, Deborah Pérez Cockburn, mi nombre de negocio, Sol Mio, y va, debe aparecer su número de cuenta. Ahí está mi cuenta. Dicen, ¿no estás listo para el cambio? Volver al sitio original. Y ven aquí la cajita que le decía donde les redirige. Entonces, en Microsoft, ustedes no tienen que abrir el bloqueo, a menos que lo tengan bloqueado ya. Ok, y vamos a ir a la página y aquí ven que son los mismos enlaces que vieron aquí. Lo único que aquí le está dando todos los enlaces para poder llegar a todos los reportes que usted quiere. Pero, por lo general, la mayoría de la gente entra para ver su cuenta. Ahí es donde hacemos cambios al autoenvío. Así que vamos a ir ahí ahorita y va a aparecer su fotito. Yo la había cambiado, pero obviamente todavía no sale, sale la foto vieja. Y si quieres cambiar tu autoenvío, aquí en esta página es donde lo vas a hacer, donde dice mi cuenta, my account. Aquí le va a enseñar todos los reward points que tienes disponible y le da la oportunidad de hacer un pedido ahí mismo, nada más haciendo clic en este botón. Pero si queremos editar alguna información personal, vamos a suponer que hoy día vamos a agregar la información de la cuenta de banco. Entonces, aquí tenemos que hacer clic donde dice editar información. Y ahí vieron que los dirigió a otra página y ahí le hizo otro tab, como si fuera otro folder. Y aquí pueden revisar toda su información, su email, su nombre de negocio, si es que ya tiene el negocio registrado como negocio. Y luego el nombre de su sitio, por ejemplo, eso es importante porque a todo mundo cuando se inscribe como especialista, tiene un sitio que se ve igualito al de la compañía. Ustedes están viendo el mío ahorita, que es www.soulnaturals.com, diagonal, y luego yo le puse debco, que es una combinación de mi nombre, Débora Cockburn. Y ustedes pueden hacer eso ahí, pueden cambiar su contraseña ahí y seguimos. Hacemos save. Y entonces ya estamos en la página donde dice mi cuenta. Aquí puedo verificar, todo está correcto, mi dirección, mi dirección, la información de mi banco. Hay mucha gente que siempre pregunta ahí, ¿y la compañía no paga? Pues sí, paga. Lo único que no hace es que no envía cheques individuales todos los meses o cada semana cuando ustedes se ganan un bono por inscribir a una nueva persona. Para eso, ustedes deben tener una cuenta bancaria donde se puede depositar. Y aquí donde dice editar, ustedes pueden picar ahí y poner toda su información de su banco con su número de cuenta de cheques, ¿ok? O de ahorros como ustedes, y ahí pueden hacer eso. Y luego aquí pueden guardar su información de su tarjeta de crédito. Bueno, vamos a regresar. Porque eso es lo que van a hacer en mi cuenta, my account. Ahí es donde pueden hacer cualquier otro cambio en su información personalizada, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a regresarnos un poquito más. Y para enseñarles que de nuevo, si vamos a mirar los enlaces rápidos, los quick link, ya miramos my account. Hay muchos de ustedes que les gusta cuando alguien llega a su página decirle, hay una prueba que ustedes pueden hacer, un análisis. ¿Dónde está el análisis ahora? Pues usted les puede decir, cuando ellos entran o lo van a ver, va a ir a Product Selector, para seleccionar los productos que son necesarios. Y ahí le abre una página, no le va a redirigir. Y ustedes hacen clic, estoy de acuerdo. Y vamos a comenzar el análisis. Y entonces le va a hacer la serie de preguntas. Son 30 preguntas. Y entonces le va a decir que le va a dar los resultados. Y una vez que completan el análisis, le va a preguntar a dónde quiere enviar los resultados. Se pueden enviar los resultados a ustedes mismos, a su correo electrónico. O si es un cliente nuevo, le va a llegar a usted automáticamente como es mentor del prospecto nuevo. Ahí van a tener la oportunidad de recibir esos resultados del análisis y poder ayudar a sus clientes. Si es que deciden utilizar el análisis. Yo, para mí, es muy fácil usar el programa de los cuatro meses porque todo el mundo empieza con el paquete número tres, ¿verdad? En el primer mes van a empezar con el paquete número tres. Y vamos a suponer que están mirando en nuestra página. Pueden hacer clic. Y estamos buscando paquetes porque quieren buscar el paquete número tres. Voy a hacer clic en paquetes. ¿Y qué voy a mirar ahorita? Pues mírenlo ahí. El balance inicial, el paquete número tres, que es el primer mes. Entonces usted o su cliente puede hacer clic aquí en agregarlo. Vieron que ya en su carrito apareció un artículo que está en su carrito. Así que aquí lo ven. Y vamos a suponer que quiero adicional. ¿Qué quiero adicional? ¿Qué me recomiendan? Vamos a agregar los aceites, ¿verdad? Porque estamos comenzando a nuestra persona y vamos a agregarle los aceites. Y ahora puedo checar mi carrito. Bueno, ¿vieron ahí qué fácil? Antes si checaban el carrito y se regresaban a la página de compras, se borraba el carrito completo. Pero ahora pueden ver aquí que pueden dejar esto en su carrito y pueden hacer clic en Checkout. Ustedes son expertos en comprar online en Amazon. Yo los he visto y entonces ya saben lo que significa el Checkout y pueden ir ahí para hacer sus pagos. Lo lindo de esto es que si vamos ahí, podemos poner toda la información. Pero fíjense que aquí le da el detalle y le va a decir, tienes tantos puntos a tu favor de Rewards que los quieres aplicar. Podemos aplicar y continuar aquí. Parece que yo estoy haciendo la compra, no estoy inscribiendo a alguien. Luego va a confirmar y luego le va a preguntar cómo es que quiere el envío y luego le lleva a la página de pagos. Así que vieron que facilito. Ahora, si estuviésemos inscribiendo a alguien, pueden utilizar varias formas de pago. Ya saben que hay mucha gente que nos dice, pon tanto en esta tarjetita y tanto en este, porque yo sí quiero este paquete, pero ahorita no hay fondos en esta tarjeta. Y ahora van a tener la oportunidad de hacer eso. Entonces, vamos a regresarnos y ver si todavía sigue el carrito. Pues sí, fíjense que siguen los artículos en el carrito. Y el carrito se va a mantener activo hasta que yo decida que no lo quiero. Entonces, voy a click en Manage Cart y voy a quitar o remove, remover ese artículo. Lo quito, lo quito y ya, ya está listo. Vieron que aquí la compañía me volvió a mandar un mensajito porque aquí ven el puntito rojito, dice ahí un mensaje. De nuevo me están mandando un mensaje de bienvenida porque se dieron cuenta que yo estoy tratando de hacer un pedido y que tal vez no entienda el proceso. Y para eso sale de nuevo el mensaje. Pero ya usted va a ser experto y no los va a necesitar. Si los necesita, sírvanse a escribirlo en español. No es una respuesta automática. Recibe el equipo del trabajo. Y entonces ellos van a mirar cuál es el problema. Al ver que está escrito en español, le va a contestar un agente que hable en español y le va a ayudar. Esto es preciso en estos tiempos porque si no puedo estar en el teléfono mucho tiempo, esto lo puedo hacer a cualquier hora del día. Vamos a regresarnos. Dice que el carrito está vacío y puedo mirar otras cositas. Como ustedes ven aquí, todavía puedo ver todo, todo, todo. Qué eventos hay. Y para aquellos que no sepan qué es el blog, el blog son una serie de artículos. Vamos a ver qué hay en la sección de cuerpo y mente. Aquí ven y se clica aquí. Y hay varios artículos, beneficios de la aromaterapia, limpieza emocional, con soul essentials. Así que el blog es muy lindo porque le va a ayudar a proveer mucha información. Vamos a regresar aquí a esta esquinita. Voy a moverme. Ven aquí. Vamos a volver al menú porque estoy buscando algo en particular. Ya vimos la tienda, vimos la página de inicio. Aquí está tu panel. Este es tu dashboard. Ok. Si vas a tu panel, inmediatamente vas a ver cuál es tu rango, cuántos puntos tienes y cuál es el OB del grupo y el tuyo personal. Eso es importante. Aquí de nuevo tienes acceso a muchos otros reportes. Lo lindo de esto, chicos, es que hay reportes que nosotros podemos manejar individualmente. Vamos a suponer que yo quiero un reporte de toda la gente en mi organización. Entonces voy a ir aquí a reportes. Y fíjense que donde dice que se pueden hacer a su files, la manera que usted quiera. En inglés se dice customizable. So aquí puedo hacer un reporte de red hasta siete niveles. Puedo ver nombre, número de cuenta, donde viven de cada uno. O puedes hacer clic y hacer un search y tú quieres saber cuántos hay en New York o cuántos hay en Florida. Entonces, mientras vean la linecita verde que está corriendo abajo, quiere decir que está poniendo toda esa información. Y ya empezaron a aparecer. Y van a ver todos los nombrecitos de las personas que están en su grupo. Todavía está buscando. Vamos a ver otra cosita que para ustedes va a ser importante, que es el centro de recursos. El centro de recursos es muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Porque queremos saber qué información hay de los productos, qué cosas puedo imprimir para mi gente. Así que ahorita llegué al centro de recursos. Ustedes pueden ver aquí dos cositas. El print portal, esto lo expliqué hace varios meses atrás, cuando estábamos mirando los posibles cambios que iban a ver a la página. Print portal es donde ustedes pueden pedir sus tarjetas de presentación, su business card. O pueden pedir otras cositas que pueden comprar. A lo mejor ustedes se han fijado que cuando Olga está en el video con nosotros, ven un banderín que dice Soul Naturals detrás de ella, ¿verdad? Muy lindo. Ese lo pueden comprar aquí también donde dice print portal. O pueden ver aquí en el centro de recursos y vamos a hacer clic en la categoría. Y no sé por qué se está tardando tanto, pero vamos a refrescar la página y esperar. Ven que se está refrescando, está dando circulitos acá arriba. Y enseguida que termine, podemos mirar. Ok, perfecto. Ok, parece que ya está cargada. Perfecto. Estamos aquí en el centro de recursos. Ahora vamos a mirar documentos o imágenes, videos, audios, seminarios y español. Vamos a hacer clic en español a ver qué es lo que nos va a enseñar. Y en español lo que hay disponible son documentos y unos cuantos videos. So voy a ir a documentos. Y fíjense, miren qué lindo. En el mes de mayo, aquí en Estados Unidos y mundial, se celebra el mes de la salud mental. Y aquí la compañía, como siempre está al tanto de todo, ha hecho un calendario que podemos mirar y nos da sugerencias de actividades que podemos hacer a diario. Que podemos ayudar a otras personas a reconocer mejor rasgos o señales de que hay una carencia en su salud mental o simplemente para estar pendiente nosotros a cómo podemos ayudar a otras personas. Y como ven aquí, también están las hojas informativas de todos los productos individualmente. Y también van a encontrar la página donde dice la información de todos los productos. Aquí ese le hace, ustedes pueden hacer imprimir y le sale una hoja informativa de cada uno de los productos sin pausar. Pero si usted le urge una página en particular, entonces lo puede buscar individualmente como pueden ver aquí. Con los detalles de las convenciones y todos los flyers acerca de los kits de inicio que acaba de lanzar la compañía. Y por último, quería enseñarles a cómo pueden inscribir a un nuevo miembro o un nuevo especialista. Aquí lo ven. Esto no ha cambiado. Tienen ahí toda la información de cómo para hacer un nuevo miembro. Y luego va a escoger su página, en su página, en qué país van a radicar. Y ya saben que tienen que poner toda la información que mencionó ayer Hope con su invitado especial, ¿verdad? Con Ricardo, que dijo cuáles son las cosas que debemos tener a la mano cuando estamos inscribiendo a un nuevo miembro o especialista. Aquí hice clic en especialista y ven aquí es donde ustedes ponen su número de cuenta como mentor y luego la información del nuevo especialista con su número de seguro social o si tiene Tax ID. Y ahí seguimos. Aquí pueden escoger a dónde van a poner su email, su teléfono, la información para envío de su producto y todo lo demás, ¿verdad? Entonces pueden ver ahí cuán fácil es. Y como vieron aquí, que es una, tiene una cajita al lado, por eso es que le abre otra página. Recuerden que si lo están haciendo en su tableta y tienen una tableta iPad, tienen que ir a Settings y hacer el cambio para el blog del pop-up. Ok. Por último, pues aquí pueden ver todo lo demás que ya vimos. Hay unos enlaces rápidos que pueden ver cuando van aquí a su, en inglés se dice al avatar suyo. Van aquí o a su fotito y ahí pueden ver todo lo demás. Pero si quieren hacer rapidito, rapidito, aquí lo hacen. Si no saben realmente qué están buscando, lo van a hacer aquí y hacen clic y ya desapareció. Y clic aquí, ¿ok? Espero les haya ayudado esta información. Y que la puedan compartir con sus nuevos especialistas y miembros que vayan uniéndose a su grupo. Esta es una buena herramienta y usted no tiene que volverle a repetir a todo mundo cómo entrar a su página web. Ok. Muchísimas gracias. Espero que todos tengan una feliz semana y ahí nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias.